¡Pup, pup, pup, pup! ¡Toma! ¿Qué te pensabas? ¡Cabado! ¡No! Quiere hacer el trick este que aprendimos en último capítulo ¿Os acordáis? Plantarlas en el aire Estuvo muy realista Vamos allá Aquí podemos hacer el tiro lejano Ponemos Siempre hay alguien, siempre hay alguien En algún lado Míralo ¡Oh, soy invisible! ¡No! ¡No me van a ver! ¡Hostia! ¡Se me va un montón la esta! ¿Qué le pasa? ¡It's a me! ¡Mario! ¡Pup, pup, pup! ¡No! ¡Pero dispara de lado! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Vamos! ¡Joder! ¿Asistencia? ¡Joder! ¡Qué lento hace todo, tío! Esta mierda Esta mierda Tiro lejano ¡Tiro lejano! ¡Oh, sí! ¡Me la han dado! ¡Sí, baby! Pero No muere Es impresionante ¡Es impresionante! Que no haya muerto Con la nariz, tío A ver ¿Dónde coño están? ¡No! ¡Rato de mierda! ¡Qué asco de ratón! De mierda Es que ¿Qué hace apuntando Ahí media hora, tío? Es que ¡Joder, macho! Yo hago Y si me matan Por la espalda No ¡Oh, sí! ¡Sí que era! ¡Mierda! ¡Cabrón! No se puede Debería esto ser Más rápido, tío ¡Joder! ¡Mierda! La SM-1 Está muy rota Ahora, de repente Cada día está rota Un arma diferente Coño ¡Coño! ¡Joder! Es que es muy lento ¡Es tan puta basura! Que a los 2D Siempre ha sido Un juego rápido, tío Pero esta puta mierda Es lenta A ver, necesito Matarles de aquí Porque Es un tiro lejano Asegurado Pero es que Se va tanto, tío Se va tanto Te disparan Y se estremece Tanto El arma de mierda Tan astengo De poder ponerme Ventajas, chaval Menuda mierda Como se estremece Esta puta basura ¡Joder! Otra asistencia, tío Estaba blandito Estaba mollo El cabrón ¡Es que es apollante! ¡Qué rabia, tío! Esa puntería extrema, tío Se me caen los cojones, macho Yo no sé qué hacen Que están aquí jugando Partidas públicas, tío Yo estaría siendo El primero del mundo Ahora en... Yo qué sé Se me apunta el cerebro, tío Nada más Me ve, macho Míralo, tío Es que, joder Mata de dos tiros Ya cualquiera El arma en este juego, tío Eso no es normal, macho Míralo, joder Me gusta Mierda Que debería matar Más rápido todavía No mata No sé por dónde Me va a matar ni siquiera Si es que Me estoy agobiando ya Con esta puta mierda No se asomará Se asomará cuando me vaya Cuando me vaya a coger Y se asomará Espérate que aún me mataba Y todo, eh Espérate que, claro Ya me matan Porque, claro Mis compañeros ¿Cómo van a estar ahí Cubriéndome, no? ¿Para qué? No se puede, tío No se puede Un arma tan de mierda Es que no se puede Jugar con un arma tan de mierda De verdad Es que es una mierda Es que no tiene sentido A ver No sé ni dónde están, tío Nada Es imposible matar a alguien Sin plantarla en el suelo Es que es tan imposible Que aunque dispares antes Si es que no le he hecho Ni sangre, tío Es que no sé Me gustaría dispararle Al creador del juego Con estas armas en las pelotas Y decirle, no Según tu mierda de juego Con tres balas No sangras Ni siquiera Te disparo en las pelotas Y no te debería pasar nada Cabrón Que no me jodas A ver ¿Dónde coño estáis? Vale Muerto Si es que tarda más Sin quitarse y todo, tío Me fastidia eso La lentitud De plantarlas De plantarlas Joder Muévete más rápido, tío No tiene por qué ser realista Tiene que ser un puto juego arcade Me cago en la hostia ¿Quién hace realista? ¿Algunas cosas y otras? Empezamos con el francotirador De los cojones, tío Se estará riendo de mí Toma, ¿dónde ibas? ¿Dónde ibas? Mira, la ratita La ratita presumida Vamos, venga Ya queda poco para Para seguir muriendo Quiero hacerme otro tiro lejano Desde aquí Salen muchos Que asco, tío Es que esto es una puta basura Ya está alucinando El francotirador ese Ya está alucinando Ya está flipando Diciendo Lo voy a matar en el aire Lo voy a matar en el aire A ver Madre mía Me llegas a matar, chaval Y no sé ni lo que rompo A ver, venga Mierda, asistencia, tío Asistencia de bacalar, tío Sanguinario, creo Uh Buah, buah Muy buena Vale Y me mata Es que es alucinante, tío Es alucinante Es alucinante Qué va No puedo jugar a este modo En mi puta vida No aguanto una partida tan larga De tanto sufrimiento, tío Qué asco, tío Qué asco Bueno, por lo menos Creo que me he hecho un sanguinario Tiros lejanos es imposible, tío Sin ventajas Y sin Esa mierda, tío Me pone nervioso Ahora lo veo más posible Acabar esto, ¿sabes? Pero Está siendo muy complicado Tío, 11-24 Si es que mato lo mismo En un duelo a muerte por equipos No vale la pena Meterse en este modo de mierda Es más tiempo Más ratas Rateando En la chapa Y me pongo más nervioso, tío Me entra ganas de Vomitarles en la boca A estas personas Nos vemos en el próximo chapter Hasta la próxima Chau ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.